¡Saludos Luis! ¿Cómo te va? Bien, bienvenido a Revolución Latina. Muchas gracias. Mi nombre es Axel Serrant y soy cantante, actor, bailarín. Comencé mi carrera semi-profesional a los 9 años cantando en un coro en mi pueblo natal, en Ponce. Y luego entré al grupo H2O a los 13 años, que fue mi comienzo en el mundo artístico. El grupo H2O fue un grupo de muchísimo arraigo en Puerto Rico y en diferentes partes del mundo. Ahí estuve varios años, digamos como 5 o 6, luego de eso pasé a la Universidad de Puerto Rico, donde hice una doble concentración en música y en drama. Luego comencé a hacer musicales y zarzuelas y operetas y teatro musical. Y ahí es donde me he mantenido y ahora el teatro musical es mi norte ahora mismo y también mi trabajo con los niños dentro de esa misma esfera del teatro musical. O sea, el teatro musical como performero y el teatro musical como educador también. También junto a Juliet, mi esposa, pues hemos fundado una escuela que se llama Chiqui Música, en donde enseñamos el método Kindle Music de música, movimiento y juego para infantes desde recién nacidos hasta los 5 años junto a sus padres. Así que por eso es que te menciono que mi corazón se divide entre la educación, que es algo que me apasiona muchísimo y que también es uno de los legados de mi madre. Tuve la oportunidad de compartir contigo la experiencia de Chorus Line en San Juan y eso también me dio muchísimo impulso y me dejó con muchísima sed porque yo creo que el trabajo fue hecho de una manera tan digna y tan hermosa. Así que después de esa experiencia decidí venir a audicionar acá. Encontré varias oportunidades de trabajo y en una de ellas pues me llamaron para darme un personaje que se llama Juan Rivera y me llenó de mucho orgullo poder representar a un personaje que es puertorriqueño al igual que yo y eso me llena de muchísimo orgullo. Es más cuando me enteré que había otro actor que estaban considerando para la parte y que era judío. Entonces pues yo siento que tenemos que apoderarnos de esas partes que nos pertenecen a nosotros y de eso se trata tu iniciativa de Revolución Latina también. La experiencia me ha llenado muchísimo artísticamente y personalmente porque tomé el riesgo de lanzarme. No soy una persona soltera y eso son cosas que tengo que considerar. Porque estando con mi esposa y con mi hijo pues siempre yo siento que me debo a ellos pero yo pienso que en la medida en que yo me conecte más conmigo mismo y con mi artista interior pues más disponible voy a estar para mí. Pues digamos que fue sumamente difícil pero creo que tenía en las manos un trabajo artístico tan arduo y de tantas horas de trabajo y de tanto estudio y de tanta memorización y de tanto estudio de diálogo y de tanto estudio de personal. Un musical de grande escala montado en dos semanas y media que sabiendo tú y trabajando en esto pues sabes que es corto tiempo pero en una compañía de verano pues así es como se trabaja. Simplemente yo pienso que el hecho de haber estado tan ocupado en una producción tan violenta como esta fue lo que me hizo mantenerme firme y que el dolor que yo estaba sintiendo de lo que podía ser como una pérdida de estar cerca de tu familia que haya podido ser llevadero porque estaba entregado totalmente a mi craft, a mi trabajo, a mi artesanía como actor. Sí, por supuesto porque ellos están ahí, ellos me acompañaron la última semana de mis compromisos y coordinamos mi trabajo con vacaciones familiares así que lo que tú en un momento dado piensas como que estoy abandonando a mi familia pero no los estás abandonando porque lo que haces realmente es que te abandonas tú cuando no sigues tus sueños. Así que a otros actores que estén buscando un norte, buscando unas nuevas oportunidades pues lo que yo les puedo decir es que tienen que lanzarse porque si no te lanzas pues no lo vas a lograr y te vas a quedar en tu zona de confort y lo puedes lograr pero depende solamente de ti, no depende de más nadie. Pues cada trabajo tiene una peculiaridad y son distintos y obviamente el trabajo de teatro y el trabajo artístico en Puerto Rico pues es distinto. ¿Cómo comparan? En Corse Line estuvimos muchos meses trabajando, fue un trabajo de una escala bastante grande es similar al musical que hice ahora en Pensilvania de Made in America. Digamos que las horas de contacto son bastante similares, lo que pasa es que aquí en Puerto Rico ensayamos dos o tres horas cada noche y acá pues me encontré ensayando ocho, nueve horas al día y luego teniendo que estar off book o de memoria para el otro día con ese mismo material así que digamos que una de las diferencias primordiales es la velocidad en la que se trabaja. Es sumamente rápido así que no tienes tiempo para dormirte, es muy intenso y eso pues es un stretch y digamos que ahí es donde yo pienso que puedo haber crecido bastante. En el proceso me subieron muchas dudas y pasé por varias preguntas circunstanciales como ¿Seré suficientemente bueno para esto? Y ves a tus competidores en las audiciones y al fin y al cabo entiendes que la única competencia eres tú mismo porque ese trabajo está ahí esperándote para ti, solamente tienes que buscarlo. Claro, más cobras por el proceso de ensayo, todos los jueves ese cheque estaba allí y es como que sientes que se remunera tu trabajo y que siempre se nos dice que debemos trabajar en algo que nos apasiona y es un día de trabajo de ocho horas que luce muy distinto y se siente muy distinto en tu cuerpo y en tu mente como si en vez de si estuviese trabajando en algo que no es tu llamado y que no es tu pasión me llenaba muchísimo el estar entregado esas ocho horas al proceso con unos breaks establecidos por la unión era todo como un proceso tan limpio y tan predecible en cuanto a la estructura del día Yo quisiera ver que fuera diferente Luis, en Puerto Rico la cuestión cultural y de nacionalidades pues no tiene tanta importancia como cuando viene según el director y según la coreógrafo y según los compañeros que habían estado en la producción original soy el menos hispano de todos los juanes porque soy blanco y porque soy rubio porque no soy lo que supuestamente un puertorriqueño debe ser y quizá eso me lleva a lo que yo quisiera que fuese un poquito distinto para nosotros los hispanos acá Yo era un look puertorriqueño es un remark bastante común y aun cuando lo que quieren es halagarte pues sigue estando disfrazado de un prejuicio y de cómo es que luce un puertorriqueño y eso me da la oportunidad a mí de explicarles de qué nosotros estamos hechos y cuáles son nuestros ingredientes, cuáles son nuestros legados culturales de África y cuán negros somos nosotros también ¿Te consideras un soñador? Un soñador siempre, es lo último que se pierde y si en algún momento pierdes tus sueños pues pierdes tu vida Cuando uno emprende experiencias como estas que son experiencias que te cambian y te marcan de por vida experiencias que te marcan y que son tan positivas son igualmente negativas porque no existe ganar sin perder a la vez ganar o perder esas son las reglas del juego ganar o perder hoy son lágrimas, mañana son besos y entonces la experiencia que tú ves es la síntesis de ganar y perder a la misma vez y tienes que encontrar a ti mismo y tienes que tomar ese riesgo y tienes que salir de tu zona de confort ¿Qué opinan de un movimiento como Revolución Latina? que es sumamente importante que nosotros nos unamos como comunidad no solo como personas sino como artistas también ese network y esa relación que necesitamos como artistas para apoyarnos que es sumamente, es una carrera sumamente arriesgada y sumamente difícil y yo no creo que se haga en solitario hay mucho trabajo que el actor hace en solitario pero aquí en Norteamérica y acá como comunidad y como artistas debemos apoyarnos y es un movimiento que cuenta totalmente con mi apoyo y vamos a revolucionar el mundo con nuestra cultura bueno pues gracias por tu tiempo como no, un abrazo a todos yo quiero seguir hablando